Una captura internacional que se vuelve tendencia y es importante para una investigación en Estados Unidos y en el mundo entero. Se trata de la captura de Gislin en Maxwell y es el tema esta semana en el hilo de RCN Radio. Maxwell fue uno de los más cercanos de asociados de Epstein y le ayudó a explotar a las mujeres que eran tan joven como 14 años. ¿Por qué es importante la captura de Maxwell y en qué está implicada esta multimillonaria? Está implicada en el caso de violaciones, recordemos, del empresario Jeffrey Epstein. ¿Qué pasó con Epstein? Hace un año se revelaron unas investigaciones, lo hizo el periódico de New York Times, unas investigaciones que venían más o menos desde 2006. Esas investigaciones dieron cuenta de un sistema, una red de violaciones internacionales que tenía el empresario Epstein junto con su compañera sentimental, que era Maxwell, o él decía que era su novia, y quien, según las investigaciones, se encargaba de conseguir niñas entre los 14 más o menos y los 16 años para que fueran abusadas por Epstein. El FBI logró la captura de esta empresaria. Ella dice que es empresaria, recordemos, es una multimillonaria, hija de un magnate muy importante de Reino Unido. Cuando se conocieron las primeras investigaciones, ella fue señalada de ser pareja de Epstein y de ser la encargada de conseguir a estas niñas a nivel internacional para ser llevadas a las casas de Epstein y luego ser abusadas. ¿Qué decía Maxwell al principio de la investigación? Ella ya dio su testimonio y ella respondió que simplemente era la novia de Epstein y que nunca le consiguió mujeres para que fueran abusadas en las mansiones del magnate. Según las investigaciones, Maxwell sí captaba, digamos, a las jóvenes con algunas promesas de estudio, de dinero, decían que las iban a contratar como masajistas y finalmente las llevaban a las casas de Epstein y eran abusadas. Es una parte muy importante, Maxwell, en esta investigación porque es una red internacional de tráfico de niñas y de violaciones. En esta red internacional están implicados muchos personajes que no han salido a la luz pública. En Colombia hay personajes señalados. El expresidente Andrés Pastrana ha sido señalado de estar en estos registros de visitas a las mansiones del multimillonario. El expresidente ha explicado a través de sus redes sociales, a través de entrevistas, que fue una escala que hizo en la casa de Epstein porque tenía que ir hacia Cuba en un viaje que hizo hace varios años, que no era amigo de Epstein y que nunca tuvo relaciones con él y que nunca asistió a sus fiestas. Maxwell, entonces, es capturada en los Estados Unidos, estuvo escondida en París, según el diario Le Monde, porque, recordemos, ella tiene nacionalidad francesa y se estaba diciendo que estaba escondida precisamente en París para no enfrentar cargos en los Estados Unidos. El FBI capturaba a Maxwell, que es una parte importantísima de la investigación. Epstein, recordemos, el empresario, murió en la cárcel. Se dice que fue un suicidio, pero no hay pruebas de ello. Parece que puede ser un asesinato. Maxwell, obviamente, tiene las respuestas, muchas respuestas y señalamientos a esta investigación, una red internacional de prostitución infantil.